Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a la culminación del reto UEFA Champions League en FUTRAP Ahí está el equipo con el que tenemos que terminar este reto Y aquí están los partidos, tenemos dos victorias, dos partidos más Ganaremos y llegaremos a las cuatro victorias, no lo sé, vamos a descubrirlo en este episodio ¡Vamos al equipo! ¡Oh, demonios! Se ve un buen equipo, Chicha Dios Tiene a Chicha Dios, tiene un buen equipo, eh, tiene un buen equipo Esto nos puede costar bastante, aunque nosotros tenemos un mejor equipo, eh Nosotros tenemos un mejor equipo, al menos en la química y en la calificación Nosotros tenemos 86, esto puede ser beneficioso para nosotros Podemos conseguir la victoria, seguir avanzando Carlos dejará de ser un manco en el FUTRAP Al menos para construir el equipo, porque bueno, no he perdido ningún partido Centrales de Madrid, se equivoca Sergio Ramos en la salida ¡No, no, 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 que idiota soy! Bien, error mío, error totalmente mío, vean, 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 ¿cómo quise jugar con ti? ¿Por qué? ¿Qué estabas pensando, Carlos? Pero qué tonto eres Vamos, claro, perfecto Bala, le espalda hasta el arco, es derribado, no importa Ramsey le puede pegar, Ramsey le pegó ¡Entra Mesaño! ¡No! Ramsey, contra remate, un bombos, no penal ¡Dios mío! ¿Qué está sucediendo? Por acá, entre Busquets, entre Busquets al área, Busquets, Busquets ¡Dios mío! ¡Ojo! ¡Es increíble! ¡No! Y yo le di el balón con Lee Steiner ¡Jálalo, jálalo, jálalo! No, 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 nada, no es nada, no marques eso Están matonas en mi contra, que buen pase ¡No, Pedro! ¡Sin control! Voy a perder el reto y me van a expulsar a Godín Me van a expulsar a Godín, me van a expulsar a Godín ¡No lo sabía! ¿A dónde lo va a tirar? ¿A dónde lo va a tirar? ¿A dónde lo va a tirar? En medio, viene en medio ¡Oh! Ok, ok, esto es un reto, esto es un reto Errores totalmente míos Carlos, estás saboteando a Carlos Ramsey, Ramsey, bien, con Alexis Con Alexis, ¿qué va a hacer Alexis? ¿Qué va a hacer Alexis? Alexis, con Dybalita Dybala, 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 Dybala ¡Vamos, vamos, vamos! Esto no se acaba, esto no se acaba ¡Hasta que se acaba bien, Alexis! ¡Qué buen centro! Hubo un desvío, ¿verdad? Hubo un desvío ¿Lo vi? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamón! ¡Vamón! Estas son las estadísticas del partido Vemos que es un partido muy rellido Tengo un hombre menos y tengo que hacer esta modificación Bien robada, Müller Bien robada, Müller Y de Alexis Sánchez para Lionel Messi Dale, Messi, dale, dale Dale, Messi, va a haber lío Va a haber lío, Messi Messi, Messi, Messi ¿Quién entra? Müller Con Ramsey Vean cómo toca Vean cómo toca Busquets ¡No! No sé qué es eso Y lo hago con las contras Quiere hacer algo diferente Quiere hacer algo diferente Cuidado Cuidado Bien, le estorbó su propio jugador Pero el contra remonte ¿Dónde estás, Felipe? Cuando te necesito ¿Dónde estás? ¡Maldito árbitro! ¡Maldito árbitro! ¡No! ¡No, el árbitro! ¡Todo inició contigo, árbitro! ¡Todo inició contigo! ¡Todo inició contigo! ¡No, no, 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 no! ¡Bien, Felipe! Tenemos que salvar aquí esta jugada Tenemos firmas aquí en contra Pero no tenemos a nadie Otra vez esta jugada ¿Qué me quieras hacer? ¡No! 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 Está tocando atrás ¡Está tocando atrás! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Increíble Esto es increíble Lo que está haciendo, eh Neños, no hagan esto en casa No hagan esto No hagan esto en casa Increíble Esto es increíble Esto es maravilloso No tuve tiempo Este tipo jugó Muy mal al final Eso no es el espíritu De competencia Ya robé un balón Al final hubiese sido Éxito sin patar Perdemos Es mi primer partido En línea que pierdo Es el primer partido Que pierdo Y este tipo de edad Me hizo enfurecer mucho Los errores son totalmente La derrota la reconozco Pero hacer eso al final No atacar Y hacer eso Jugar atrás Si la computadora Es molesto Créanme Que esto es mil veces Más molesto Está jugando muy bien Está jugando muy bien Pero los errores Son totalmente míos Y ahora sí Perdí Hecho Y derecho Vamos a Creo que me dan Paquetitos Por haber llegado Al tercer partido Creo que si me hubiera ganado Me hubiera ganado Me hubiera mejor paquetitos ¿No? Ya Uno, dos Perdí en el tercer partido Está bien Está bien No hay ningún Vamos a reclamar Mi premio Si me dan El de haber llegado Este es un pack Jumbo Premium Y un pack Oro Premium Más vale que me recompense Con una leyenda O algo por el estilo Voy a llorar mucho A ver Vamos a ver este Con la cassette Aunque había abierto paquetitos En el canal Al menos En FIFA 16 ¿No? Porque al inicio El canal Se había hecho algo Por el estilo Me salió Max Hummels Max Hummels Se vende Es bueno Vender a Max Hummels Yo totalmente Es cuando expuesto Ah, bien Suárez Me agrada mucho Suárez Tom Heaton Van Der Mazoacu Es buenísimo Mazoacu es buenísimo En la realidad No me salió un uniforme Un escudo O algo así Que soy malísimo Ficha de food drive Ficha de food drive Eso significa Que puedo hacer Hoy el otro reto Sin pagar ¿Verdad? ¡Woo! ¡No, no, no, no! A ver ¿Cómo lo envió el club? Ahí está Todo el club Todo el club ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer con esto? Canjear ficha Ok, supongo ¡Genial! Voy a ver El pack de oro Premium No había abierto ya El que había El anterior Fue el Jumbo Bueno, no importa Medio por izquierda Raheem Sterling Raheem Sterling es bueno Es muy rápido 93 de ritmo No lo sé No lo sé Y también me salió Jover Que ya lo tenía ¡Wow! Tengo como tres jugadores Y me sale uno Que ya tengo Dale youtuberos En este momento Está apareciendo una tarjeta Para que elijan El siguiente reto Que va a Champions League Habiendo leído Todos sus comentarios Vamos a ver Una entrada de putra Perfecto Vamos a decidir El siguiente reto Ya tengo tres victorias Una derrota Vamos a conocerlo Como una derrota Por el robo Que me hicieron Ustedes lo vieron En el episodio pasado Ahora sí perdí bien El tipo al final Fue muy Muy antideportivo Jugó Muy mal La verdad Eso yo nunca lo haría Les pido a ustedes Que nunca lo hagan Ni aunque sea para molestar al rival Porque él lo hizo para molestar al rival Y lo consigo Me hizo molestar efectivamente Pero bueno Al final de cuentas Estamos aquí para divertirnos Y eso siempre va a ser La recomendación que les puedo hacer Diviértanse Bueno Eso fue un buen partido No fue un buen partido Espero que ustedes lo hayan disfrutado Entonces en la tarjeta Ustedes decían El siguiente reto Tomé alguno de sus comentarios Los más votados O los que más se repitieron Los vamos a intentar hacer Solo quiero decir que El reto de Copa Libertadores Creo que es casi imposible Porque no salen jugadores Sudamericanos en FUTRAP O casi no salen Y creo que eso sería muy complicado Podemos hacer otro tipo de retos Más adelante Esto creo que se va a quedar en el canal Es muy divertido De ocupar FUTRAP Podemos hacer el reto De los más feos El reto de los más bajos de nivel O de intentar hacer La mejor química posible Ya que a mí me parece casi imposible Y conseguir sumar Y viendo cómo vaya creciendo FUTRAP en el canal Puede ser que algún día Llegue a subir Ultimate Team Porque mi equipo Mi equipo es una basura Hasta esto podría ser una serie Un road a no ser una basura Y entender Ultimate Team Al menos no ser tan malo Tengo Lo mejor que tengo es Griezmann Y no sé cómo es que lo tengo Cedido por 10 días Y a DGA por 10 días Y pues tengo 12 mil monedas 155 points Y ahí está mi récord Llegue a los youtubers Eso es todo Muy bien por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Si me son bien recibidos Si los comentarios Intenden ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad del canal Y poder contactarme De forma más directa No olviden comer frutas Y verduras No puedo creer Perdí mi primer partido En línea en FIFA 16 Bueno He perdido con mis amigos He perdido con mis amigos Pero en línea Contra personas que no conozco No había perdido Ni un partido Me roba EA Y ahora me ganaron Yo me saboteé Carlos Screw Carlos Ahí nos solemos